Bueno, Andrés Repeto, qué placer encontrarnos en el día de hoy en el lanzamiento de 26 Planetas. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, 26 Planetas Documentales son cuatro documentales con diferentes temáticas. La verdad que estamos muy contentos. Uno tiene que ver con el tema del desafío del plástico, el tema de los humedales y la importancia en la Argentina y a nivel mundial. Otro que tiene que ver con los glaciares. Y nos parecía importante también hacer uno sobre lo que viene, que son energías renovables. Entonces, entrevistando a los mejores científicos, a los expertos más importantes del país. Bueno, ¿cómo nace la idea de 26 Planetas? Bueno, el canal hace un montón que está liderando el segmento de temas medioambientales. Yo hace un año que me incorporo a Canal 26 con un programa todas las noches de temática de análisis internacional. Y como sabía cómo estaban liderando esto, dije, bueno, les compartí la idea de hacer documentales. Enseguida me dijeron que sí y en la medida que se pudo lo más rápidamente posible, arrancamos con toda la estructura. Bueno, ahí estuvimos viendo un adelanto, pero fueron muchos meses de trabajo esto, ¿no? Sí, muchos meses, mucho viaje. Por lo menos cuatro o cinco meses que lo sigamos haciendo en paralelo entre los documentales y en paralelo con el programa diario. Bueno, pero bueno, estamos muy contentos. La verdad que estamos contentos con el resultado final. ¿Cuál es la experiencia que deja todo esto, de haber grabado estos programas, de haber abierto la mente con un montón de cosas que uno por ahí se imagina, que las ve y cuando las ve es diferente, me imagino? Mira, hace muchos años que estoy tratando de viajar por el mundo buscando, como yo te decía antes, a los científicos que son los verdaderos generadores de conciencia. Porque con su conocimiento van generando un nuevo liderazgo. Y siempre te queda algo. No sé, hice el de plásticos y otra vez volví a ver la dimensión del desafío. Le podemos llamar problema, pero le podemos decir desafío. Porque el desafío, en esa palabra, hay una posibilidad de solución. Así que siempre hay algo que te sorprende. ¿Alguno de los programas que te marcó aún más, más allá del de plástico, pero que ya has dicho, no me imaginaba ver lo que vi o llegar a conocer esta cosa? Cuando fuimos al Perito Moreno, donde yo había estado filmando algo similar, de esta calidad, hace cuatro años, ya no estaba. No, se había derretido. Por supuesto que hay una visión por parte de lo que dicen los expertos en cambio climático, otra visión la que dicen los geólogos. Bueno, nosotros ponemos todos los testimonios. En cuanto al cambio climático, ¿cómo ves que estamos preparados? ¿Cómo ves que está preparada el mundo en general? Bueno, mirá, la realidad es que no. La realidad es que cuando hace dos años discutíamos y la agenda era esa, de golpe, como en un jueguito, volvimos tres, cuatro casilleros atrás, y el mundo está hace dos años en una guerra en Europa, en una guerra en Medio Oriente. Es decir, involucionamos. Pero bueno, esto a la corta volverá a imponerse porque está tan a la vista lo que nos va a obligar a tener que tomar medidas. Conciencia hay, yo creo que es también generacional. Mirá, hace muchísimos años, en un glaciar a miles de metros de altura, un glaciar lo que me decía, sobrevivirá al que se sepa adaptar. El planeta no te espera, estos cambios no te esperan. Si no fuiste. Entonces, bueno, hay que adaptarse. Ya recordame en qué días y horarios lo vamos a ver por la pantalla del 25. El primero sale el sábado 25 a las 20.30 horas, 25 de noviembre, y los próximos sábados así en sucesivo. Son cuatro. Mucha suerte, muchos éxitos, y ojalá se vengan otros cuatro más, y otros cuatro más con el tiempo. Así van a venir. Así que gracias, ¿eh? Chau.